Estoy cansado de vivir solo Me gusta bastante cariño Que me besa y me trata como un niño No quiero mujer muy grosera No quiero mujer callera No quiero mujer que sale a pachanguear Y nunca se encuentra en mi hogar Porque cuando vengo del trabajo Mi comida tengo que prepararlo yo No quiero mujer que sale a pachanguear Tempranito en la mañana Me sirve el desayuno en mi cama Y preparando el almuerzo Para llevar al trabajo Y cuando vuelvo a mi casa Me quitan los zapatos y me pongo mi chancleta Y mientras que yo estoy comiendo Me besa y me llama papacito No quiero mujer que sale a pachanguear No quiero mujer que sale a pachanguear No quiero mujer que sale a pachanguear